Olimpia, que vamos a encarar a todos ustedes un éxito del Facebook para la banda Lucky Star Vamos a bailar esta noche para Richard de Santander Vamos a bailar esta noche, un éxito más de Lucky Star Se llama la cumbia, una cumbia para los solideros Para el grito de guerra TV, poderosos el movimiento TV y toda la bata, gracias La bata del YouTube Con límite cumbia Ya rompieron un celular No chingan como le hacen pa' ver aquí Buena, 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 buena Toda la bata, tres y un lina Inquietos, San Peter Para la poquita Labios Relicos, enamorados del pueblo Con anticos por debes Con anticos por debes Para llorar Todos los borros Los borros que van ya Pensis Todos los pensis boys Angelitos Pensis Baro Chapulí Chapacos en el hipótico Cat Morfos Desconocidos Pensis Angelitas Pensis Capitos Esos ricos forever Para el ratón Él nos dice Capitos todos los peques Para el nadie dice la dieciséis San Martín es 13 Pikachu Los chicos Winter Peña Chels Barri Contigo André Marguera Vintos del Barrio Vete, vete Esta noche Liza Sabón el Jenny Todos los chamacos Dice Hermaco Che Están bailando La cumbia buena, buena Todos los chamacos De la reforma ¿Dónde está sonando? Ea Chamaquito Forever Buena Ea Todos los chamacos Ya buena Ea Ea La cumbia buena Ea Ea R2 Acampai Montorolos Mi compadre Yerky Están los borros presentes Que pare chuchito Todos los chamacos Destructibles Destructores Cuartecía De la bandita MSP Las calitas La bella Ya la encontrera Pa' que lo rompen Lucky Star Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Otra cumbia buena Suéltala Bonitos Cebollas Desde donde venimos Lucky Star Toda la banda Los huesos La banda De los huesos Que ya llegó Mi compadre Doña Conchita Y su amor Don Conejo Sí señor Los reyes De las camadas Haciendo conejitos Otra vez Otra vez Se agarran aquí Hacen una madra Su sombra Hacen un desfile Y los ojos Juanas No se les olvide Mi Yankee Hacen un desfile Tango Cachos de grito Cacemos con miel Esa mayonesa Y el yaqui La desfile Para el yaqui Es el chongo Y el bato Que se escucha Hasta el barrio La cumbia buena Esa es la cumbia buena La voz del perro Bermúdez Chamo Mazo Ay te va hijo Para el sur De todo el club Traviesos Bajos Vitoria Malta Roquejo Chabelo Carmi Pasha Pastilla La güera Camila Esos motorolos Bata Un pinter El grande Para el tornero La troca Del sabor La rueda Del sabor Chuchito La cumbia buena Vamos a bailar Con ritmo Y sabor Suena La coordenación Y suena 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 El acordeón Lúdico 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 Buena 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 Cumbia Cumbia Vamos a bailar Sabroso Disco Compacto Buena 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 La cumbia Buena Se llama La cumbia Buena Los que faltaron, yo soy el super saiyají Así no queremos el mendigo Munda Munda, 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 Munda ¿Qué está? Se llama la cubia Munda Munda, Munda, Munda Sabor de Cumbia Son virus activos Son virus activos de ver Ya se va la cubia con mister Son ser de ver Son mister La cubia Lucky Stars Señores y señores Vosotros te invitan dedicado para la banda Si señores de este programa Señoras y señores San Luis Potosí